Amar a una mujer es algo así, perfecto y maravilloso Amar a dos mujeres a la vez, puede volverte muy loco Me está pasando y no sé qué hacer, yo quiero a dos mujeres a la vez Estoy entre la espada y la pared y no hay nada que hacer Me está pasando y no sé por qué, mi corazón conmigo es tan cruel ¿A cuál de ellas necesito más? Nunca voy a saber A las dos las quiero, son mitad de mi corazón Porque una es el fuego que me da calor La otra es la lluvia que moja mi cama A las dos las quiero, son mitad de mi corazón Por ellas tengo el lado a dividir en dos Si alguna vez faltara, sé que moriría Amar a una mujer es algo así, perfecto y maravilloso Amar a dos mujeres a la vez, puede volverte muy loco Me está pasando y no sé qué hacer, yo quiero a dos mujeres a la vez Estoy entre la espada y la pared y no hay nada que hacer Me está pasando y no sé por qué, mi corazón conmigo es tan cruel ¿A cuál de ellas necesito más? Nunca voy a saber A las dos las quiero, son mitad de mi corazón Porque una es el fuego que me da calor La otra es la lluvia que moja mi cama A las dos las quiero, son mitad de mi corazón Por ellas tengo el lado a dividir en dos Si alguna vez faltara, sé que moriría A las dos las quiero yo A las dos las quiero yo